Que rica cereza Estoy comiendo el pastel de mi cumpleaños No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 I got no rules, I count em ¿Oye, amigo? Hay otro tipo ¿Puedo cargar la croca? ¿No se ve? Creo que ya sabes cuando se va a cantar el festival al minasco Pero que no, Erick No, he chocado no, no, no ¿Escuchad la foto? Hay que la... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!